Señor Presidente, por causa de su aberrante expresión pública, este Consejo Deliberante, desde hace más de una semana, está en boca de todo el país. No cabe duda de que la violencia adquiere formas diversas y hay señales que deben a partirse a tiempo. Hace aproximadamente un año, en este recinto, llamé la atención formalmente y con el debido respeto que este cuerpo legislativo merece sobre los dichos de un periodista que había expresado que deseaba un país sin criminalistas. En esa oportunidad, me pregunté, de manera retórica, a que cómo se imaginaba que tal cosa pudiera ser posible. Me pregunté qué estaba sufriendo. En definitiva, solicité que se reflexionara sobre la gravedad de la expresión. Usted escribió esto, señor Presidente. El mausoleo es literalmente faraónico, pero no se siguió con el rito egipcio de sepultar a las esposas vivas con el faraón muerto. Entiendo que al decir sepultar a las esposas vivas, se refería a la vicepresidenta de la nación en el carcillo constitucional del cargo. Sepultar a la esposa viva. Dicho en este recinto, suena distinto, ¿no? Casi insoportable de reproducir y de oír. Debería tener igual connotación en cualquier ámbito, o en medio del cual se produjera. Y digo esto porque lo que escribió el señor Presidente sugiere, lisa y llanamente, matar. Y más. Matar a una mujer. Y más. Matar a una mujer por tortura. La idea, además de insoportablemente violenta, reproduce patrones socioculturales que establecen jerarquías entre los géneros y esta enormidad que usted escribió remite a miles de años atrás. Precisamente, a este tipo de prácticas alude la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres sancionadas en el 2009, modificadas en el 2019. Una expresión de este tipo, sin sanciones institucionales, hará que en lo sucesivo, cada iniciativa, mención o acompañamiento de este Consejo Deliberante para con las mujeres, minorías, diversidades, resulte una mera pantónima. ¿Hace falta decirle que resulta inadmisible e incompatible con el cargo que usted desempeña haber expresado tan irresponsablemente semejante idea? Y más aún, si tal expresión resulta inadmisible dentro de este Consejo Deliberante, el hecho de que usted ejerza la abogacía desde hace tantos años resulta un agravante. Se ha dedicado siempre a este oficio, y el terreno de lo legal es su ámbito. Y por si lo anterior no fuera suficiente, tengo muy presente su condición de cristiano, matar a una mujer por tortura. Es por esto, que en estas circunstancias considero oportuno recuperar las consecutivas validaciones que para que usted presidiera este acuerdo legislativo, hemos dado año tras año al inicio del periodo legislativo. En cada oportunidad, invocamos de manera reiterada sus condiciones, profesionales, políticas y morales. Con este acto, Ernesto Gavier, usted ha defraudado la confianza y no ha estado a la altura de la responsabilidad que reiteradamente le hemos conferido. Por tratarse de un hecho indigno, en primer término, para con usted mismo, y en segundo lugar, para con la responsabilidad institucional que debió tener, desde este bloque, le pedimos que sea parte de la presidencia de este cuerpo legislativo. ¡Gracias!